Siempre he sido tuya y solamente, solamente tuya y solamente, solamente tuyo Hola a todos, yo soy Jere y yo venía a mi canal, espero que se encuentren muy bien Y bueno, esta es la continuación del video anterior, ya que me gustó tanto ese video, me hizo reír demasiado Y si no sabes de lo que hablo, aquí te voy a dejar el video al que me estoy refiriendo Este video me sacó demasiada risa, hasta las lágrimas Así que nuevamente voy a reaccionar a este canal que se llama Backdoor Que es un canal obviamente demasiado grande Y yo soy demasiado chiquita No se creen, yo estoy muy contenta con lo que tengo, estoy muy contenta de tenerlos a ustedes Y sé que poco a poco vamos a ir creciendo más Es por eso que el día de hoy les traigo este video, que me imagino que es la continuación Dado el nombre del título que dice abajito Porque sale el mismo oficial, entonces yo creo que es lo que sigue Quiero ver si va a ser tan bueno como el que vi o si me va a sacar demasiada risa como el anterior No lo sé, es una incógnita en mi vida y quiero descubrirlo ya Yo comí lo que eras, Dios Pero antes les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal en el botoncito de allá abajo que dice suscribirse Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo subo video Y sin más nada que decir, comencemos Deténgase por favor, buenas noches Buenas noches Estamos buscando estupefacientes, ¿podemos revisar su automóvil? Claro que sí, oficial, adelante Sí, es la misma oficial De este lado Gracias Buenas noches, oficial Teniente, por favor ¿Qué trae en el portafolio? ¿Es mota? No, 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 no es teniente, no es mota Porque tiene cara de marihuana ¿Ya vio? Los marihuanos se ríen de la nada No, no, no estén nerviosos Yo no fumo mota, señor Teniente, mire lo que encontré acá atrás Mira nada más lo que trae este pachequín Aquí bien podría guardar su marihuana ¿Aquí guarda su marihuana? ¿Ahí guarda su marihuana? No, 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 ya les dije que yo no fumo marihuana Eso es para matar gente A mí se me dice que es de esas pipas extrañas, teniente Usted es el experto, ¿qué opina? Habría que ver si tiene recibos de mota quemada en el cañón, Ramírez No, no, es que no, no es de esas cosas O sea, yo entiendo que ustedes como policías han visto de todo, ¿no? Pero les juro que yo no traigo ningún tipo de droga ¿Qué trae en el portafolio entonces? No, pues acá traigo dinero ¿No? Seguro del dinero ese que da hambre Se ponen los ojitos rojos, ese dinero chistosón No sé de qué me está hablando, Teniente, la verdad ¡Abre el portafolio de una vez! Ya le dije que yo no le meto a esas madres ¿Habrá eso? Sí, no, ya lo voy a abrir Porque quiere verlo, ¿no? ¿Quiere verlo? Pues mire, mire Billetes, le dije que tenía billetes nada más Tengo dólares, euros Tengo ahí el de 500, el nuevo de mil ¿Ya lo conoces? Se lo enseño, Teniente Si no lo conoces Este pendejo, este pendejo Los enrollas para meterte cocaína, ¿verdad? Porque eres marihuana Y los marihuanos también se meten cocaína y se meten todo No, yo no... Te gusta el nevadito, te gusta el primil No, a mí lo único que me gusta son las putas, el vacacho y el cruzazul Eso sí me aprende Muy bonito Pues sí, es que yo no me meto drogas, teniente Ajá, sí, sí ¿Y por qué no trae placas tu coche? Pues porque es robado Ahí está, ahí está, cabrón Ahí está Te lo robaste y le quitaste las placas Para que no nos diéramos cuenta que ibas a ir por tu marihuana Ya lo entendí todo, Ramírez Teniente Mira lo que encontré acá en la cajuela Un cadáver ¿Qué tenemos aquí? A mí se me hace que son muchos kilos de marihuana, teniente ¿Qué es esto? ¿Es mota? No, es que ya le dije que no tengo marihuana ¿Por qué tienes cara de marihuana? Los genes, yo creo A ver, permís Ayúdeme Vamos a proceder Sí, un cadáver No fue marihuana, teniente ¿Lo conoces? No, no, no Yo creo que ya venía con el coche No sé quién es No sé, teniente Yo creo que este hombre está Drogadísimo, Ramírez Miren nomás qué ojos Porque lo que pasó aquí es que este señor Se metió a drogarse ahí en la cajuela de este sujeto Pues se puso hasta el moco Porque sí, se debe haber fumado unos Miren nomás la gafa que trae No, bueno, es que esta zona es muy peligrosa Oye, esté tranquilo Sí Pero cuídese, por favor Cierra bien su auto Sí, no, gracias Sí, de verdad De admiración Y ahora está Por el trabajo que hacen Aquí estamos, para servirle Buenas noches Con cuidado Cierra bien la cajuela Se le vaya a meter otro Sí Quede impactada Mira, teniente ¿Cree que podamos sacar el contacto de su proveedor? ¿Qué contacto, Ramírez? No, ponle a YouTube Para ver el nuevo sketch de Backdoor Es jueves, ¿no? Sí Sí, aquí pícale, aquí Mira, no se había suscrito el pendejo Sí, ya le va a avisar con la campanita Le avisa O sea, ¿para qué le avisa, no? Ay, Dios Qué policía está bien eficiente El hombre tenía sangre en la camisa Tenía dinero Un carro robado Un cadáver Y lo dejaron ir Porque no era marihuana Mira Funciona tan bien la justicia Ay, no Pero me gustó más fue la otra La otra estaba más graciosa Esta sí estuvo buena Pero mil veces Aquella que vi Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Y los haya entretenido Si fue así No olvides regalarme un like También recuerda Que puedes suscribirte a mi canal El botoncito de allá abajo Que dice suscribirse No olviden que los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video Bye, bye Los quiero mucho